Yo llevo el baile de sangre y cumplo con mi destino Mi vida es una milonga y he de seguir por ese camino Yo soy constante en amores, por eso tan sola estoy Mi carta ya me he jugado y siempre he dicho, pago y me voy Rebelde su mar en la zona y sus cadenas me echó el amor Yo soy un correo viajero, el mundo entero fue mi admisión Igual que me rozando y otra salpico si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las amas me recogí Si a veces hay una pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que el olvido se me aparece el color rojo Le pongo los tacos altos y agarro para acabaré Mi vida es una milonga y sé que bailando me moriré ¿Cómo dice eso? Rebelde su mar en la zona y sus cadenas me echó el amor Yo soy un correo viajero, el mundo entero fue mi admisión Igual que me rozando y otra salpico si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las amas me den con qué Bailando mientras las amas me den con qué Bailando mientras las amas me den con qué Yo iré bailando mientras las amas me den con qué Yo iré bailando mientras las amas me den con qué